Los colores del estado de Tamaulipas, representados por artistas y artesanos de esa región, conquistaron las inmediaciones del Vaticano durante la apertura de la manifestación Navidad Mexicana en el Vaticano. Turistas y curiosos que paseaban en las cercanías de la Plaza de San Pedro pudieron sorprenderse con los bailables presentados por el conjunto típico tamaulipeco, compuesto por siete jóvenes quienes, enfundados en sus vistosos trajes tradicionales, danzaron para un animado público. En las últimas horas, un nutrido grupo de tamaulipecos llegó hasta Roma para participar de la manifestación navideña, gracias a la cual artesanías de ese estado adornarán varios espacios del Vaticano en esta temporada decembrina. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en Roma, Notimex.